La Consejería de Agricultura y Ganadería y la de Educación han firmado junto con las universidades de Castilla y León un convenio de colaboración. El objetivo, establecer una estrategia de investigación, innovación y transferencia tecnológica conjuntas en el sector agrario y agroalimentario. Va a generar mayor competitividad, va a conseguir ahorrar costes de producción, va a conseguir minimizar el impacto ambiental que tiene la actividad agraria, agricultura, ganadería e industria agroalimentaria en el entorno y sobre todo y fundamentalmente va a conseguir que el sector esté en primera línea de los mercados a nivel internacional. La firma de este convenio se enmarca en el nuevo modelo de investigación e innovación puesto en marcha por la Consejería de Agricultura y Ganadería en 2016. Permitirá impulsar programas de formación práctica y aprovechará el potencial investigador y docente de las universidades y parques tecnológicos. En concreto son 22 los proyectos que ya se están llevando a cabo con las universidades con los objetivos de potenciar la bioeconomía, dar más rentabilidad en las explotaciones u optimizar el consumo de agua y ahorro energéticos. Esto lo necesitamos, necesitamos conectar nuestras universidades con el mundo real, el mundo empresarial ligado a la agricultura, a la agroalimentación, a la ganadería. Ya hay mucho avanzado, tenemos que avanzar mucho más, vamos a ganar todos. Esta unión nos va a permitir captar fondos europeos mucho mejor, más fondos mejores y además va a permitir generar conocimiento, innovación que va a transformar las explotaciones económicas. Los nueve centros propios de investigación de la Consejería de Agricultura y Ganadería y otros colaboradores han logrado que, de 60, el número de proyectos en este ámbito llegue a 160. Dentro del ITACIL, tanto consejeros como representantes de las universidades han podido visitar los que se están acometiendo en laboratorios, invernaderos, campos de ensayo y plantas piloto. El presupuesto medio destinado a investigación desde la Administración Autonómica se ha duplicado hasta los 14 millones de euros anuales.